¡Hola! Mi nombre es Bárbara Bravo, soy monitora de danza de la Corporación Art y Vida de Coelemu. ¡Hola! Soy Miley Pinto, monitora del taller de danza de la Corporación Art y Vida de Coelemu y tenemos este video para ti con 4 ejercicios de elongación de espalda y pierna que son fundamentales para comenzar a bailar. El primer ejercicio que se presenta es para trabajar la elongación de piernas. Principalmente se trabajará con los flexores de la cadera, los cuales son fundamentales para la ejecución de la abertura de piernas o espagat más conocida en danza. Es súper importante que en este ejercicio tengas claro que tu rodilla no puede sobrepasar la punta de pie y que la pierna que está abajo debe empujar lo más atrás posible hasta que se produzca un leve dolor. Cuando llegas a ese punto deberás contar mínimo 10 segundos, ya que de esta forma hace que la tensión del ejercicio se alivie y con ello va aumentando la amplitud del movimiento, que es lo que se quiere lograr a través de los ejercicios de elongación. Otro punto súper importante cuando quieres elongar es que tu espalda siempre debe permanecer lo más recta posible. Nuestro segundo ejercicio es una variación del primero. Simplemente te debes ubicar en la misma posición que antes, pero la diferencia es que la rodilla que queda arriba debe estar lo más parecida a un ángulo de 90 grados y la pierna que queda atrás la vas a tomar con tu mano desde el tobillo y la vas a llevar a tu glúteo lo más cerca que puedas. De esta forma vamos a poder estirar y trabajar todo nuestro cuadriceps. Con la otra mano que queda libre, te invito a que la lleves recta hacia adelante para que puedas lograr un equilibrio. Recuerda también que en este ejercicio es súper importante que tu espalda esté recta y que debes hacerlo mínimo por 10 segundos. Luego de esto cambiar a la siguiente pierna. Nuestro tercer ejercicio es para trabajar la elongación de espalda. Y simplemente debes acercarte a una pared, ubicarte de espalda a esta, posicionarte de rodilla y llevar tus brazos a recorrer la pared hacia atrás. La idea es que tu columna se pueda doblar lo que más pueda. Cuando sientas un pequeño dolor, intenta de quedarte en esa misma posición mínimo 10 segundos y luego volver a tu posición inicial. Cuando sientas que tu espalda se ha relajado, volver a intentarlo y ojalá en esta vez llegar un poco más abajo. Luego volver a tu posición inicial nuevamente. Nuestro cuarto y último ejercicio de elongación de espalda tiene por nombre Saludo al Sol o Cobra. Es muy sencillo, simplemente deberás recostarte en el suelo boca abajo. Tus manos deben estar posicionadas al mismo nivel que tus hombros y tus codos deberán realizar una extensión para que tu tren superior suba. Cuando esto pase, vas a sentir una tensión en la columna. Cuando sientas esta tensión, deberás comenzar a contar 10 segundos como mínimo, igual que en todos los otros ejercicios. Cuando terminen los 10 segundos, volverás a la posición inicial. Cuando sientas que tu columna se ha relajado, volver a realizar nuevamente el mismo ejercicio de elongación. Te recomiendo hacer mínimo 3 series de 15 segundos o 10 segundos, para que este ejercicio de elongación tenga el resultado que se necesita en tu columna. Es súper importante que para realizar este ejercicio, lo hagas con ropa cómoda y descalzos. Espero que te hayan gustado estos videos y estés atento porque vamos a seguir subiendo contenidos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.